Y bueno, pues ahora ya sí que sí se aproxima otra vez la realidad de los clubes, que es la que más nos interesa y tenemos que volver a tratar los asuntos pendientes que nos dejamos a la marcha del Mundial, precisamente porque eran temas que se tenían que tratar después de la Copa del Mundo. Por ejemplo, Messi tiene que decidir si renueva su contrato con el PSG o se marcha a una nueva aventura, pero es que nosotros en el Real Madrid tenemos un caso muy similar y parecido porque le apreciamos exactamente igual o más que a Leo Messi le aprecian en el PSG. Estoy hablando ni más ni menos que de Toni Kroos, que ahora sí se va a reunir con las más altas estancias del club para definitivamente dar una decisión definitiva a la directiva del Real Madrid en tanto en cuanto renueve o no renueve en el equipo blanco. Dice Relevo que dentro del vestuario madridista lo que se piensa, lo que se cree, lo que se intuye y lo que se siente es que Toni Kroos va a abandonar la disciplina del Real Madrid al finalizar la temporada y que esta sería presumiblemente su última temporada con el equipo blanco. No tengo que decir que a mí obviamente esto me apena mucho porque creo que Toni Kroos todavía puede aportar muchísimo, muchísimas cosas al equipo blanco, al conjunto de Ancelotti, pero si esa es su decisión, lógicamente yo sé que Toni Kroos no es Luka Modric, son personalidades en ese tipo completamente diferentes y Toni Kroos no va a estirar el chicle hasta que se rompa. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, yo lógicamente creo que lo primero que tenemos que hacer los madridistas es disfrutar ni más ni menos de lo que nos pueda todavía entregar Toni Kroos, que esto creo que esto es una pero grullada porque al final Toni Kroos nos va a hacer disfrutar siempre y luego ya a partir de ahí pues lo que él decida pues bien estará. Al fin y al cabo aquí siempre se le guardará un gratísimo recuerdo, yo estoy convencido de que él se va a quedar incluso después de dejar el Real Madrid se va a quedar a vivir en Madrid, no tengo la menor de las dudas y bueno pues a partir de ahí vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué decide, de qué nos vamos enterando porque todo esto seguramente saldrá a cuenta gotas a partir de yo diría el viernes, a partir del partido frente al Valladolid y bueno pues ya lo que elija él bien será todavía queda la Supercopa, Champions League, así que bueno vamos a posponer la decisión un poquito más y ya iremos hablando. ¡Gracias!